Las cifras oficiales del nuevo informe de integración estadounidense muestra que el 22.9% de la población de Nueva Jersey son inmigrantes que creen que el sector de la inmigración debería tener más relevancia durante las actuales elecciones presidenciales. Múltiples inmigrantes de Nueva Jersey afirman que su voto tiene como objetivo proteger a las comunidades de inmigrantes que necesitan protección internacional y que contribuyen al crecimiento económico local. Un residente fue citado diciendo, yo voto pensando en los que no pueden votar. Las políticas de inmigración cambian dependiendo de la administración que lidere la nación. Contar con el acompañamiento constante de expertos que están al día en las políticas migratorias es fundamental. Visite motionland.com o llame para programar su consulta gratuita hoy al 202-918-1899.